LUCI, LUCI, LUCI Dime, dime, dime Oye que nos tocamos eh, el reto del día Mira, mira, mira que saca Como si fuese esto, no acuerdas yo Un aparento elástico Bueno, venga, vamos a por el siguiente reto Ya sabes que en el reto anterior Te ha ganado 50 euros Porque la ha ganado por la cuerda O sea, con la cuerda, con el aro Y vamos a por otro ¿Vale? En este reto te voy a retar A que estires con el elástico Como quieras, pero bien fuerte Durante 10 segundos Bien estirada Que no esté con la rodilla flexionada Ni nada, ¿vale? Pongo una que creo que no flexiona, creo Como tú quieras Te voy a dejar que tú elijas el estiramiento ¿Me puedo apoyar? No No Apoyada en la pared Bueno, venga Lo que importa es que esté estirada bien, eh Venga Venga, como quieras 10 segundos, eh 10 segundos, eh Madre mía Venga Estira bien Bien, bien arriba Bien Uno Dos 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 Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tírame, tírame 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 Y... Bien Vale, vale, vale Vale, reto conseguido Toma Otro Otro cincuenta horitas Ya llevas bien, eh Venga 500 likes Y hacemos el tercero y el último A ver si Lo sigo Y si vosotros ya hagáis los likes, los subimos Necesit Tírame 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 Gracias.